Cracks, estas son las últimas noticias del día. Podría perderse toda la temporada. Así salió del Estadio del Rayo el joven pivote del Barcelona, Marc Bernal. Se lesionó en el final del partido y a falta del comunicado oficial, reportan que se rompió el ligamento cruzado anterior. Mañana le harán más estudios. Es una victoria triste después de la lesión de Bernal. Fueron las palabras de Hansi Flick tras acabar el encuentro. El diario Sport dice que al Barça le gustaría reforzarse, pero dudan por el tema del fair play financiero. Dicen que habrá que sacar la calculadora y quizá hasta deberían vender a otro jugador de la plantilla. También hubo un susto con Pedri. Así le quedó la pierna después de la patada que recibió del mediocampista del Rayo, Paté Cis, pero el entrenador dijo que está bien y que solamente fue un golpe. El jugador salió del estadio caminando con normalidad, aunque eso sí, con un vendaje especial. Incluso hasta le restó importancia a lo que pasó y bromeó con su gol. Estoy muy contento por el equipo y también porque me tengo a mí en la Liga Fantasy. Me voy a llevar buenos puntos. Por cierto, su hermano subió esta story del árbitro del partido. Ya ustedes interpretarán. En redes, los culés pidieron Roja por esa acción contra Pedri, un par de penales no cobrados, entre otras cosas. El Real Madrid jugará el próximo jueves de visitante contra Las Palmas y el diario AS avisa que Ancelotti hará un par de cambios para el once inicial. Ferland Mendy volverá tras la expulsión en la primera jornada, mientras que Carleto dará descanso a Dani Carvajal. Por lo que Lucas Vásquez estará en su lugar. ¿Qué les parece? Vámonos hasta Inglaterra, donde el Daily Mail reporta que Federico Chiesa dio el ok para ir a Liverpool. Aseguran que estaría encantado de convertirse en Red si el club logra acordar un traspaso con la Juventus. Entonces, ¿qué pasó con el Barça? Fabricio Romano asegura que de momento el Liverpool es el único equipo que ha enviado una oferta formal por el jugador. Se espera que su futuro se resuelva en las próximas horas. Medios ingleses y aficionados Reds ven como un plus que el extremo hable un perfecto inglés. Pero hay algo que les preocupa, sus lesiones. Desde la temporada 2020-2021, ha pasado lesionado 420 días y se ha perdido un total de 80 partidos. ¿Trueque entre el United y el Chelsea? Varios medios en Inglaterra dicen que el Manchester United inició conversaciones para fichar a Raheem Sterling, pero según el medio Telefútbol, el traspaso solo se concretará si los Red Devils aceptan un intercambio por Jadon Sancho, quien también suena para ir a la Juventus. Uno que podría llegar al Chelsea es el nigeriano Víctor Ocimén. Fabricio Romano reporta que los Blues continuarán las conversaciones con el entorno del jugador este miércoles para negociar su fichaje. Tenemos tres equipos nuevos clasificados para la Champions League. Young Boys, Esparta Praga y Red Bull Salzburg ganaron sus respectivas eliminatorias y estarán en el sorteo del próximo jueves. El Galatasaray quedó fuera e irá a la Europa League. Fernando Muslera fue expulsado al minuto 88 por dar una patada a un rival en la celebración de un gol. Este miércoles se definen los últimos cuatro clasificados. Así van de momento los bombos. El fútbol sudamericano está de luto. El defensa uruguayo Juan Izquierdo falleció esta noche a los 27 años. Estaba internado desde el jueves en Brasil después de haberse desvanecido en medio del Sao Paulo Nacional por Copa Libertadores. El jugador había llegado a Nacional de Montevideo en enero del año pasado y antes había pasado por Peñarol, Atlético San Luis y Liverpool de Uruguay, entre otros. Descanse en paz y mucha fuerza a su familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.